¿Cuál es la cantidad de reproducciones que estamos teniendo? ¿Cuál es la cantidad de reproducciones que estamos teniendo? ¿Cuál es la cantidad de reproducciones que estamos teniendo? ¿Cuál es la cantidad de reproducciones que estamos teniendo? ¿Cuál es la cantidad de reproducciones que estamos teniendo? ¿Cuál es la cantidad de reproducciones que estamos teniendo? ¿Cuál es la cantidad de reproducciones que estamos teniendo? ¿Cuál es la cantidad de reproducciones que estamos teniendo? ¿Cuál es la cantidad de reproducciones que estamos teniendo? ¿Cuál es la cantidad de reproducciones que estamos teniendo? ¿Cuál es la cantidad de reproducciones que estamos teniendo? ¿Cuál es la cantidad de reproducciones que estamos teniendo? ¿Cuál es la cantidad de reproducciones que estamos teniendo? Pues yo creo que no es algo que piense, o sea, para mí es, cuando yo compuse todas estas canciones no las compuse con aspiración a nada, o sea, era directamente, es verdad que, pues como hablábamos antes, que casi todas las canciones pues tienen un peso emocional fuerte y al final fueron pues una vía de escape para el momento en el que yo estaba pasando que para mí emocionalmente era una situación pues complicada o cargada o diferente, que no reconocía o algo que tenía que soltar de alguna manera, ¿no? Y es verdad que, aunque no parezca, a mí me cuesta bastante comunicarme hablando, a lo mejor es difícil, ¿no? Ir a tu padre o a tu madre o a gente que te conoce y decirles, oye, me siento de esta manera, me está pasando esto, no sé qué me está pasando, ¿no? O sea, hay un montón de situaciones muy complicadas que me bloquearon, por así decirlo, ¿no? Entonces es verdad que mi manera de soltar todo eso fue expresándome en un piano, ¿no? O sea, a lo mejor yo llegaba a la escuela donde doy clase o allí en Londres, por ejemplo, donde compuse algunas de las canciones que hay en el disco, yo necesitaba soltar todo lo que me estaba pasando de alguna manera para descargarlo, porque no sabía hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces es verdad que en ese aspecto, pues, es como un diario, ¿sabes? Al final tampoco pienso muy bien, empiezo chapurreando, sé la emoción que quiero transmitirle a esta canción, sé de lo que quiero hablar, entonces a lo mejor hago un esquema, ¿no? Y digo, vale, quiero que por aquí hable de esto y con qué emoción voy a, o sea, con qué emoción empiezo. Pero luego, siempre, como además soy muy positiva, encuentro siempre el mensaje positivo, la moraleja, ¿no? De cada emoción negativa o cada emoción cargada que yo no sabía lidiar, con las que yo no sabía lidiar, pues es verdad que según iba componiendo también era una forma de terapia. O sea, era una forma de, a lo mejor estoy soltando una cosa muy fuerte emocional, pero de repente digo, no, pero... Si es que al final nada va a cambiar contigo, ¿sabes? O sea, nothing's gonna change, por ejemplo, ¿no? O take me back, realmente es una reflexión mía propia, ¿no? Decir, oye, he llegado hasta aquí, pero llévame atrás para volver a rehacer todo esto que he vivido, que yo no lo he querido, ¿no? Pero al final, entonces es verdad que todo esto ahora, hoy en día, para mí este disco es como una especie de mirar atrás y decir, bueno, pues aquí estoy, ¿sabes? Y al final, sin todas estas experiencias de las que en el momento para mí fueron un mundo, ¿sabes? No existiría este disco, ¿no? Y no estaría aquí contigo haciendo una entrevista y no llegaría a la gente, a lo mejor como estoy llegando. Entonces es verdad que es maravilloso ver como una energía negativa, unas experiencias vitales duras se transforman en algo positivo y en algo de luz y en algo tan bonito como es este disco y que para mí es una joya, o sea, es mi primer hijo, vamos a ver, ¿sabes? Y poder transmitirlo a la gente, ¿no? Pues yo creo que al final, ese tipo de cosas es como te digo, o sea, tanto emocionalmente, o sea, como la parte emocional de la música que hace que yo componga todo esto, como luego a los estilos a los que me he llevado las canciones, yo creo que me he dejado llevar en estilos, de hecho, como están abiertos, o sea, realmente, pues eso, cada tema es diferente, o sea, ahí se puede ver que no he pensado muy bien la homogeneidad del disco, ¿no? O sea, realmente me he dejado llevar, entonces, por ejemplo, Take Me Back empezó siendo una melodía muy sencilla con una base de piano, pero yo me la imaginaba grande y oscura y entonces hablé con Black Panda, que son los productores de Take Me Back y de Nothing's Connected Change, les expresé lo que quería transmitir y ellos ya crearon una ambientación que justo transmite lo que yo quería transmitir, ¿no? A la hora de cantar es verdad que como toda mi vida he cantado Soul, Gospel y tal, pues es verdad que naturalmente mi voz o la ejecución de todas las canciones, por así decirlo, me lo llevo como a lo que yo he mamado toda mi vida, ¿no? Desde que era muy pequeña, pero es verdad que a lo mejor también las producciones, Miss, por ejemplo, que es pop rock, yo me lo imaginaba más pop, pero luego con Álvaro, con Pablo y con Guille, ellos también han influido en la producción, ¿no? Entonces a lo mejor, oye Sara, pero es que esto estalla, si les metemos unas guitarras eléctricas, entonces aquí ya se junta como un poco el talento y los gustos de las personas que han participado en estas canciones y que me han ayudado como a dar ese toque a cada canción que hace que sea también tan diferente, ¿no? Porque yo a lo mejor me he imaginado, pues Nothing's Gonna Change al principio era una canción muy dramática, ¿no? Pero ahora cuando la produjimos no tenía tanto sentido que fuera tan dramática, porque yo ya no la sentía así, ¿no? Que es verdad que las canciones al tener tantos años, cuando las fuimos a grabar había muchas con las que yo ya no conectaba, porque ya esa moción había pasado, ¿no? Por así decirlo. Entonces he tenido que renovar la energía y a Nothing's Gonna Change quitarle importancia o quitarle el peso que igual tenía ahí, pues eso, haciéndola más dance, llevándola pues con el bajo, con el slap del bajo, con los violines, o sea, como llevándola a un sitio un poco más de una reflexión más madura, más objetiva a día de hoy, ¿no? Por así decirlo. Entonces es verdad que realmente pues he venido a jugar, ¿sabes? Entonces como me apetece, me gustan todos estos estilos, ¿por qué me voy a privar, no? O sea, también estamos muy siempre en la norma y muy en... No, porque si haces soul, pues el disco tal, pues claro, o sea, me refiero, si es tu estilo y quieres hacerte todo un disco de pop rock, genial. Pero es verdad que a mí siempre me ha costado mucho identificar por qué estilo tirar, ¿no? Y dije, pero bueno, ¿y esto me está estancando? Pues no. Pues hago todos los estilos que me gustan y que me peguen con los temas y lo que me vibre a mí también, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues yo qué sé, me puedo decir, oye, esto lo hacemos rock, pero si no me pega, pues no me pega, ¿sabes? Pero es verdad que siempre es como, voy vibrando, voy fluyendo, ¿sabes? Voy a lo que me pida el cuerpo y no pienso si en está bien o si está mal, porque realmente en el arte y en la música, en la cultura en general, ¿qué hay mal, no? O sea, todo es arte, al final es algo que sale de nosotros y que, bueno, que no está bien, o sea, bueno, la gente nos juzga, obviamente, ¿no? Pero está bien dejar libres a las personas que se expresen como realmente sientan sin tener ningún tipo de ataduras o márgenes que te digan por aquí, ¿no? Y ahora es el momento de jugar y de disfrutar de todo esto. ¡Sí! ¡Ah! Me hace muchísima ilusión. No, o sea, no me lo creo todavía, ¿sabes? Pero es verdad que es fuerte porque no veía el momento de que llegara el concierto de presentación, tampoco sabía dónde hacerlo, tampoco ha llegado Music Hunters y de repente me organizaron, ¿no? Esa parte y me levantaron y, guau, es que fue increíble. Y cuando me dijeron, oye, y en la Sala Sol, y yo, guau, o sea, para mí la Sala Sol es súper emblemática y fue como, hostia, yo tocar en la Sala... Perdón, he dicho una palabrota. O sea, yo tocar en la Sala Sol, guau, me parece una pasada para estrenar el disco, ¿sabes? Entonces es verdad que cuando se dio la oportunidad y lo conseguimos, ahora estoy un poco cagada, ¿vale? Pero bueno, sé que todo va a salir bien, sobre todo creo que la emoción que tengo es buena, es un vértigo ahí como de nervios de a ver qué tal el directo, ¿no? Y me apetece un montón pues empezar ya a rodar todo esto, ¿no? Pero sí, el 20 de junio en la Sala Sol. Pues, algunas cosas las sé, otras no lo sé, todavía no estamos preparándolo, pero es verdad que va a haber mucha emoción, eso sí, vamos a estar a tope. Yo tengo muchísimas ganas de compartir todo esto con toda la gente que venga a vernos, pero muchísimas, porque por fin, ¿no? Que todo esto ya se pueda compartir en directo, que la gente, aunque estén sentados y con mascarilla, me da igual, ¿sabes? Al final la emoción se palpa, todo el proceso y todas estas vivencias y todo, yo creo que al final también un objetivo de ser artista también es transmitir, o sea, a mí me encanta transmitir, de eso también por eso soy profe de canto, ¿no? Porque al final igual que me encanta hacer entrevistas o hablar con gente, ¿sabes? Porque me encanta transmitir, igual que me gusta recibir cuando me cuentan experiencias, ¿no? Igual que para mí otros artistas han sido un apoyo brutal, aunque no les conozca en persona, ¿no? Porque al final sus canciones también te ayudan y te hacen crecer y referencias tanto musicalmente y técnicamente como emocionalmente, ¿no? Entonces, para mí ser también una ayuda, ya solamente por emocionar, por enseñar, yo aprendo tanto de eso que aparte de que no sé hacer otra cosa, ¿sabes? O sea, esto es así, o sea, yo lo único que sé hacer es esto bien, ¿sabes? Lo demás se me da más o menos, pero esto es algo nato que llevo dentro, ¿no? Entonces es verdad que poder hacer lo que me gusta es una maravilla. Aquí entran, o sea, puede ser un arma de doble filo este concepto, pero es verdad que no sé hacerlo de otra manera. O sea, yo toda mi vida he trabajado en equipo. O sea, yo soy hija única y mis padres tienen una compañía de danza, pero en mi familia siempre hemos sido un equipo los tres. Y todo lo que he visto a mi alrededor, tanto culturalmente, ¿no? O sea, como proyectos artísticos o cualquier cosa, ha salido adelante porque hemos sido varios los que hemos estado apoyando ese proyecto. Y luego ya, a lo largo de mi vida, siempre he estado en diferentes proyectos, pues con Bastian, con L, con Gospel Factory, o sea, siempre he estado acostumbrada a trabajar en equipo, ¿no? Y creo que es mucho más enriquecedor cuando se une el arte de varias personas, sobre todo el amor también, porque en este proyecto está la gente que quiere estar, ¿sabes? O sea, aquí nadie está obligado. También es verdad que esto ha traído problemas, por otro lado, ¿no? Porque es como, no, pero ¿qué papel tenemos? O Sara del Valle, pero luego la gente que estamos detrás, pero tal. Y es como, no, todo está bien. O sea, realmente yo tengo unas canciones que sin ellos no sonarían como suenan, ¿no? O no, o sea, a mí no se me hubieran ocurrido ideas de producción que a lo mejor a Pablo sí, o a Guille, ¿sabes? Ayudándome incluso con mis vocales, ¿no? A la hora de grabar voces. De hecho, para mí, el disco es uno de los mejores trabajos vocales que he hecho en mi vida, porque Guille, que es el ingeniero de sonido del disco, me estuvo machacando, ¿no? Me estuvo como metiendo mucha caña para obtener el mejor resultado vocal que podamos, ¿no? O sea, entonces es verdad que, aparte de que también todo esto me gusta vivirlo con gente. O sea, para mí es una aventura, es una experiencia, es una dirección, y yo sin el amor, el apoyo, porque no solamente es hacia mí, aunque yo sea la cara y yo sean mis canciones, mis vivencias, ¿no? Pero es verdad, tanto musicalmente como a la hora de hacer vídeos, estéticamente, o sea, todo lo que hay detrás también son las mentes de muchas personas que confían en esto y que de alguna manera les gusta aportar aquí, ¿no? Entonces es verdad que yo sin ellos, sí, podría hacer cosas, ¿no? Pero no quiero. O sea, no quiero porque todo es mucho más interesante con ellos, ¿no? De una, a lo mejor yo puedo tener una idea, pero viene David Corrochano, que es el que siempre, bueno, todos los vídeos que hay son suyos y es maravilloso y tiene sus ideas estupendas, a lo mejor yo tengo una idea principal y de esa idea evoluciona a otra cosa totalmente diferente que me gusta aún más porque es muy diferente a lo que yo había pensado, aunque mantenga la esencia que yo dije al principio, ¿no? Entonces, este tipo de cosas a mí me dan la vida, ¿no? Porque al final te estás enriqueciendo y estás creciendo como artista, como persona, estás conociendo la mente de otras personas también y es que no, no, no quiero, sin ellos no quiero. O sea, para mí el concepto equipo es muy importante. Pues, ¿qué hay más allá? Después del concierto, o sea, el objetivo es obviamente seguir creciendo, seguir avanzando, seguir, sobre todo, rodar el directo muchísimo para que todos también afiancemos esa seguridad en el escenario. También me apetece porque realmente también ahora viene otra etapa, ¿no? Ya hemos tenido la etapa de grabación, la etapa de Londres, el máster, la mezcla, tal. Ahora ha sido la etapa de soltar singles, de marketing, de fotos, de vídeos, ¿no? De construir un poco el proyecto en general. Y esta etapa es la que más me gusta porque realmente es a lo que me dedico, ¿no? Que es vivir experiencias reales físicamente, ¿no? Porque al final todo lo que transmitimos por redes sociales o los vídeos, tal, no deja de estar detrás de una pantalla, ¿no? No deja de ser algo que tú te imaginas y vas creando. Pero el tacto, el agente, ¿sabes? Tenerla cerca, vivir giras, vivir bolos, que pasen cosas, ¿no? Que eso, esa etapa me apetece muchísimo, ¿no? Mentalmente. Entonces, yo creo que lo que quiero seguir haciendo es seguir viviendo aventuras con este disco, ¿no? Y que este disco me dé muchas más aventuras, muchas más experiencias para seguir creando, para seguir creciendo, para seguir. Entonces, sí, rodar, tours, festivales, a ver, lo que se pueda con el COVID, ¿no? Realmente. Bueno, claro, espera. Después del último single, que es I Remember, que sale el 28, sale el disco el 4 de junio, que ya se agrupa, y en ese disco va a haber dos canciones inéditas que son sorpresa, que eso es verdad que no te lo he dicho. Que no puedo decir de quién son, pero son dos colaboraciones muy interesantes. Así que ya, ahí hay un factor sorpresa. Quiero mandar un saludo a todos los seguidores de Histéricas Grabaciones. También informaros que el 20 de junio es el estreno de mi disco Isaac en la Sala El Sol, que ya podéis comprar los tickets en Wigo, y que el disco completo con dos canciones inéditas saldrá el 4 de junio, lo tendréis en todas las plataformas digitales. Un beso enorme.